Tengo, se los tengo, de verte oyendo en otros brazos Siento, ganas, siento, de acariciarte en mi regazo Ay amor, muestres jugando con tus sentimientos Ven a mi, no puedo más de solo el pensamiento Tengo, sueños tengo, de que hay caminillas de hostilio Siento, ganas, siento, de acerico en tu cuerpo mío Ay amor, muestres jugando con tus sentimientos Ven a mi, no puedo más de solo el pensamiento Ay amor, muestres jugando con tus sentimientos Ven a mi, no puedo más solo el pensamiento ¡Ey!